Hola a todos y bienvenidos a Mr. Excalibur. Todos hemos escuchado oír el término realidad virtual y realidad aumentada en juegos como Pokémon GO. Así que el día de hoy hablaremos sobre la tecnología de realidad virtual y realidad aumentada y cómo es que estas tecnologías están transformando diferentes industrias en el mundo. Para comenzar el video, primero hablaremos sobre qué es la realidad virtual. Me imagino que te estarás preguntando qué es. La realidad virtual es una tecnología que permite crear entornos artificiales en 3D, que pueden ser explorados y experimentados por una persona de forma inmersiva e interactiva. Esta tecnología se logra a través del uso de dispositivos como cascos y gafas especiales que cubren los ojos y los oídos del usuario y que incluyen pantallas de alta resolución y sistemas de audio para ofrecer una experiencia audiovisual completa. Así es. Pues ya sabiendo esto, la primera vez que se utilizó el término realidad virtual fue en 1965 por el informático estadounidense Ivan Sutherland, quien desarrolló el primer sistema de realidad virtual llamado The Sword of the Moxis. Desde entonces, la tecnología de realidad virtual ha avanzado significativamente y se ha usado en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la industria del entretenimiento, la educación, el diseño, la arquitectura y la medicina. Acerca de la realidad aumentada, que sí es distinta a la realidad virtual, tenemos que la realidad aumentada, por otro lado, es una tecnología que superpone objetos digitales en el mundo real. En lugar de sumergir al usuario en un ambiente completamente virtual, la realidad aumentada emplea la cámara de un dispositivo para superponer elementos virtuales en el mundo real en tiempo real. Esto significa que los usuarios pueden experimentar la realidad y la ficción al mismo tiempo, lo que permite una amplia gama de aplicaciones en campos como el entretenimiento, la educación, la publicidad, el comercio y la industria. Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar la realidad aumentada para visualizar muebles en su hogar antes de comprarlos o para ver cómo un producto de maquillaje se verá en su rostro antes de comprarlo. Esto es increíble. La realidad aumentada también tiene aplicaciones en la medicina, permitiendo a los profesionales visualizar y manipular imágenes médicas en el tiempo real. Esto para mejorar los diagnósticos y tratamientos. La realidad virtual ha llevado la experiencia de los videojuegos a un nivel completamente nuevo. Ya no es solo una cuestión de mirar una pantalla y mover un control. Ahora puedes sumergirte por completo en un mundo virtual y sentir que eres parte de la acción. La realidad aumentada, por otro lado, ha transformado la forma en que los juegos se integran con el mundo real, como el popular juego de Pokémon GO. Este juego cautivó a gran parte del mundo cuando fue lanzado. Pero la realidad virtual y aumentada no solo se limita a los videojuegos. La medicina es otra industria que ha adoptado estas tecnologías. Los cirujanos pueden usar la realidad aumentada para ver información importante sobre el paciente mientras operan. Los pacientes también pueden utilizar la realidad virtual para ayudar con la rehabilitación, al hacer ejercicios y movimientos específicos en un entorno virtual seguro y controlado. Otra industria que se beneficia de la realidad virtual y aumentada es la arquitectura. Los arquitectos pueden emplear la realidad virtual para visualizar cómo se verá un edificio o una casa antes de construirlo. Esto les permite hacer cambios y ajustes antes de comenzar la construcción real, lo que ahorra tiempo y dinero. Pero no todo es color de rosa. Como ocurre con cualquier tecnología, la realidad virtual y aumentada también tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, la realidad virtual puede proporcionar experiencias de aprendizaje y entretenimiento más efectivas, mejorar la colaboración y comunicación y ahorrar costos. Por otro lado, la realidad virtual también puede ser costosa, causar mareo y náuseas, ser adictiva y carecer de contacto físico real. Por último, la realidad virtual y aumentada también han transformado la educación. Los estudiantes pueden usar la realidad virtual para explorar lugares y entornos que de otra manera no podrían visitar, como la superficie de Marte o el fondo del océano. También pueden aprender y practicar habilidades prácticas como la soldadura o la cirugía en un entorno virtual seguro. Gracias por ver este video. ¿Qué industria te gustaría ver transformada por la realidad virtual y aumentada? ¿Será que el metaverso es el futuro? ¿En qué industria crees que la realidad virtual y aumentada tendrán el mayor impacto en el futuro? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!